¡Hola! 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 En Acacalco ¡Recuerdame esta noche, en Azúcar, ¡Recuerdame esta noche! Un nuevo amanecer, profunda madrugada, sin miedo a la quebrada. Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada Solo terminada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de la pena Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme De la escena que pintaron tus caderas en la arena La magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Quien no deja que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Acá, 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 acá Donde la vida sabe mejor Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Acapulco Acá, 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 acá Donde la vida sabe mejor Acá, 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 acá Acá, 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 acá Acá, 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 acá Ahí está Recuérdame, recuérdame, recuérdame Recuerdas mi amor Recuérdame, recuérdame, recuérdame Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acaburco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acaburco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena La macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, 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 acá Acá, 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 acá IMY muro I interrogar IEn UAlifac Ien Ga IEn UAlifac Duygusal Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Aca, 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 esperanza en el corazón Aca, 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 aca Take me to aca, aca Take me to aca, aca Take me to aca, aca Just take me back, just take me back I don't know what the world is that It's low five, baby Recuerdas mi amor De todos los sabores Pececitos de colores Y de toda la pasión Podemos revivir La magia en las canciones Memorias y emociones Que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte De la escena que pintaron las sirenas en la arena La magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá